La FAMILIA Por la familia Rodrigo ¿Llamaste a la familia de Yamila y Ina? Ina, ¿llamaste a la familia de Yamila? Pero un cachito que estamos hablando Ina, ¿cómo te sentís? No me toques a mi, por favor, ponerte corriente, así que lo veas, lo que no me toques ¿Vale? Gracias.